Brabant sepil, la flecha brabanzona, la flecha brabanzona, tiene nombres mil, hemos tenido la edición femenina, la edición masculina, por cual queréis que empiece, bueno, pues voy a empezar por la femenina porque ha sido antes. Octava edición, en su versión femenina, insisto, desde Lenic hasta Uber Eats, un total de 141,2 km, ¿vale? Ya sabéis cómo es esta carrera, tiene sus muretes, tiene su pavé, tiene un poquito de todo, y por supuesto no suele faltar la lluvia. Hoy tampoco ha faltado, ataques de Alice Palazzi, de Lauren Stephens, Fenke Gore, pero bueno, todo acaba siendo neutralizado, y entre que sucede todo esto por ahí adelante, el pelotón por su parte trasera se va desangrando como quien cena a Chile con carne. A 97 km de meta, la belga Natalie Bex, del Dollar Chevalmier, no sé qué, Cycling Team, que por cierto, hoy era su cumpleaños, lanza un atacote, se sube ella sola, solita, soltera, el Herstrad, y se lo hace, la tía escapada, a 40 segundos ella solita. No mucho después, a 80 km, Fenban Empel sufre un pequeño problema mecánico que la obliga a descolgarse un poquito del pelotón, y de hecho, descolgada del mismo, se escala Mokestra, que son solo 500 metros, pero con una pendiente media del 7,1%, o para que te hagas una idea. También se escala solo a Holsteide, que es algo más ligerito, tiene una pendiente media del 5,2%, y por fin consigue reengancharse a 74 km de la línea de meta. Ya por fin, a 66 km de meta, comienzan ese circuitesco, van a ser tres vueltas, y poco después, Lucinda Brand toma las riendas del pelotón, empieza a meter ritmo a eso, y obliga a subir la velocidad. Esto hace que varias corredoras también lo intenten. Se pone nervioso el pelotón, ataca a Eleanor Baker, la británica del 1X, y se sube solita el Mokestra, 7,1% de pendiente media, llega incluso a ponerse al 9%, bueno, pues se lo sube ella sola, como una campeona. Más o menos a 56 km de meta, se ponen a acelerar el grupo Sirin Van Aenrooy, Lian Lippert y Elis Xavi, hasta el punto de llegar a partir el pelotón en dos. Bueno, esto queda más o menos remediado, remedado mejor dicho, 6 km después, pero justo en ese momento se produce una caída dentro del pelotón, en concreto de la sueca Caroline Anderson, del Leaf Racing, y con ello deja cortada de nuevo a Fem van Empe, el mal día hoy para Fem van Empe, ¿eh? Ante este asunto, Lusinda Bran, en la cabeza del grupo principal, aprovecha el asunto y lanza un ataque a Kipazi después Glory. A 44 km, Fem van Empe y el grupo donde estaba vuelve a conectar con el pelotón. ¿Qué pasa? Que un kilómetro después, Pauline Rujax lanza otro ataque y vuelve a partir en dos lo que quedaba, porque poco a poco se va desangrando por detrás, ¿vale? Va quedando cada vez menos corredora, se va filtrando, llámalo como quieras. Lo he dicho, ataca a Pauline Rujax, Lian Lippert ataca con ella, y a 40 km de la línea de meta el grupo de carrera queda compuesto por Marlene Reuser, atención a Marlene Reuser hoy, Paulina Rujax, Lian Lippert, Amanda Sprass, Sirin Van Androen, Silvia Persico, Ashley Mullman, Mikaela Herbe. En el segundo grupo tenemos a Nian Fischer Black, Catablanca Bass, Fem van Empe, Lucinda Bram, ¿vale? En este momento a 12 segundos de distancia. En el primer grupo, a 32 km de metal, Lian Lippert justo en el tramo de Pave, lanza un ataque. Con ella en el mismo grupo también tiene a Paul Andrea Patiño, de su equipo, del Movistar, con lo cual, oyes, cierta ventajilla. En el segundo grupo, intentando reconectar, tirando Fem van Empe, dejándose la piel, ahora mismo a un minuto de distancia. En el primer grupo, recordemos, ahora mismo, Demi Bollerin, Marlene Ruser, Mavi García, Lian Lippert, Gaia Realini, Sirin Van Androen, Silvia Persico y Ashley Mullman, ¿vale? Mientras tanto, en el segundo grupo, lanza un ataque Fem van Empe, junto a Julie van de Belde, para intentar llegar hasta el primer grupo. Esta es la cosa tensísima, ¿eh? Por cierto, mientras tanto, se va la lluvia, vuelve la lluvia, vuelve a irse la lluvia, vuelve a volver, una puta locura. Tan puta locura todo, que a 29 km de metal, de repente, sale el solazo, pero un solazo brutal. Y parece que eso anima a Demi Bollerin, que empieza a meter un ritmazo en el grupo principal de Agárrate y no te venés. Demi Bollerin, cuidadito con ella. Mucho ritmo, mucho ritmo, Mavi García siempre pendiente de Demi Bollerin, siempre pendiente de Demi Bollerin, cerrando cualquier hueco que ella abra. Y por fin, el segundo pelotón consigue conectar de nuevo con este grupo de cabeza. Y mientras tanto, Fem van Empe y Julie van de Belde, que recordemos, metieron un ataque desde el grupo anterior, vuelven a ser alcanzadas por dicho grupo. Eso sí, la distancia la han recortado para con el grupo principal a 40 segundos. Como os digo, está la cosa muy tensa, ¿eh? Mientras tanto, en cabeza, Demi Bollerin sigue intentando atacar, intentando atacar y siendo recortada unas veces por Mavi García, pero empieza a verse mucho interés en Silvia Persico porque la cosa se mantenga bajo control. Bollerin, viendo lo vigiladísima que está, con razón, deja de atacar y toma el relevo en esos ataques su compañera Marlene Reusser. Ante esta situación, lanza un ataque y Kristen Fulner... Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Fulner. Bredewald, lógicamente, no concede relevos a Fulner, no le interesa, sus grandes nombres están en el grupo anterior. Demi Bollerin, Marlene Reusser... Cuestión esta que aprovecha Amanda Spratt para llegar hasta dicha escapa. Junto a ella también, Anna Henderson, de Jumbo, y bueno, al final el grupo vuelve a cerrar. Y aquí no ha pasado nada. A 22 kilómetros de meta comienza la última vuelta, ya no hay más. Y como si estuviera guionizado o algo, vuelve la lluvia, además, más loca que nunca. Marlene Reusser sigue ahí lanzando ataque tras ataque tras ataque para quemar el grupo, para filtrar la paja del trigo. Trabajazo en general del SD Worps, pero bueno, ya empieza a no sorprendernos, ¿verdad? Y a 17 kilómetros de meta en el pavé, Marlene Reusser en uno de esos ataques consigue realmente romper el grupo. Con ella se van también Sirin Van Androoy, Silvia Persico, Elis Xavi y, ojo cuidado, Margot Van Pachtenbeke. Madre mía del amor hermoso, que nadie daba un duro porque estuviese ahí la belga del parco hotel, pero ahí estaba, ¿eh? Bien, bien, bien. Mientras sucede esto, Demi Bollering, en el grupo que no ha saltado con su compañera, se queda ahí frenando el ritmo, para darle tiempo a que monte otra escapada Marlene Reusser. Marlene Reusser. Ante esta situación en el grupo de cabeza, Sirin Van Androoy toma la iniciativa, se pone a comandar el grupo. Vemos como las cinco corredoras colaboran entre sí, hombre, por la cuenta que les trae, también te digo. A 7,9 kilómetros es Elis Xavi, la Suiza del Canjo, en la que ataca. Como veis aquí, aquí no está nada escrito. Y a unos seis kilómetros y medio vuelven a estar juntos ambos grupos. Tenemos en cabeza de carrera, que por si acaso os he vuelto locos que no me extrañaría, a Demi Bollering, Marlene Reusser, Elis Xavi, Lian Liper, Sirin Van Androoy, Silvia Persico y Margot Van Pachtenbeke. Lo siento mucho, Margot, cuesta mucho pronunciar tu apellido. Yo lo intento, hija. Van Pachtenbeke. Venga, ya está. Si es muy fácil, Van Pachtenbeke. Lo tenemos. El experimento está bien, pero hay que mejorarlo. Hay que hablar en castellano también o traducir a la vez. A partir de que nos faltan cinco kilómetros para la línea de meta, vuelven a producirse muchos ataques, con mayor o menos sentido. Algunos para ver reacciones, otros para intentarlo. En fin, ataca Marlene Reusser, ataca Sirin Van Androoy, ataca Christen Faulner. Toda la fiesta, ¿vale? Casi, 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 a un kilómetro de la línea de meta, la sorpresa del día, Margot Van Pachtenbeke, lanza un último ataque a la desesperada, sin mayor sentido, que lógicamente acaba nada. Ya ha pasado ese kilómetro, a unos 600 metros, es Marlene Reusser, del SD Wars, la que ataca. Contesta ante ello, Silvia Persico. Al final tenemos un sprint final bravísimo. Y, ole por la italiana, que se lo lleva, claro que sí. La clasificación queda, amigos y amigas, de la siguiente manera. Undécima posición, abriendo el top 11, Bichélido. Evita Music, de la Française de Ye, a 25 segundos. La décima posición es para Misa Bredewall, del SD Wars. A 25 segundos también. Soraya Paladín, la italiana del Canyon, ha terminado novena. A 25 segundos. Victoria Bertré, la francesa del Cofidis, también a 25 segundos. Octava posición. Margot Van Pachtenbeke, bravo por ti, campeona, que eres una fenómena. No sabía de ti esta mañana y ahora soy tu fan. Representando al Parc Hotel, ha entrado séptima, como decía, a 13 segunditos. A 3 segundos nada más. La suiza del SD Wars, Marlene Reusser. A 2 segunditos, ha entrado quinta, Sirin Van Androoyf. Y cuarta, también a 2 segundos, Elis Chaví, del Canyon. La alemana, Lian Liper, del Movistar. Ha quedado tercera, Demi Bolerín. Segunda y bravo por ti, Silvia. Silvia Persico se lleva esta flecha bravanzona. La corredora del UAE. Vamos con la edición masculina. Bien, pues la edición masculina, la 63, edición ya de esta flecha bravanzona masculina. Por supuesto, no defrauda, no defrauda. Al igual que en la carrera de la chica, la lluvia ha estado ahí yendo, viniendo all day long. Pero bueno, oye, es lo que hay, es lo que toca. 205 kilómetros, unos 60 kilómetros más que la edición femenina. Que bueno, vamos a intentar eso. Cumplido el primer kilómetro de carrera, ya empezamos a tener diversos ataques. Que rápidamente conforman la primera escapada, que se nos va a quedar aquí largo y tendido. Estamos hablando de una escapada con cuatro hombres. Johan Menz, del Bingo Hall. Sander de Pestel, del Team Flanders Valois. Rory Towsen, el irlandés del Bolton Equities. Y Thor Guttmestad, el noruego, del Lunars Proceic. A 193 kilómetros de meta, tenían una ventaja de 15 segundos. Pero ojo, cuatro kilómetros después, tenían ya una ventaja de 40 segundos. Siguen pa'lante, siguen pa'lante, siguen pa'lante. Hasta tal punto que a 172 kilómetros de meta, consiguen alcanzar una ventaja de 6 minutos 20. A 138 kilómetros de meta, se ponen a tirar en la cabeza del pelotón. Se ponen a trabajar duro los hombres de la G2R. No es por hacer spoiler. Y 82 kilómetros de meta, según pasan por Sint-Martinus Obrich, se desata la locura. Se desata la locura. Todo empieza con un pinchazo por parte de Sandro Meuris, del Alpecin de Künic. Poco después, Greg Barabermay, del AG2R, se cae al suelo. Un kilómetro después, tenemos otra caída. Esta sí que la tenemos en tele. Consecuencia de todo ello, que el pelotón se parte. Y el pelotón se parte justo dos kilómetros antes de empezar el circuitillo. A 77 kilómetros de meta. Con lo que ahora mismo la situación, ojo, cuidado, es tensísima. Cabeza de carrera sigue en los cuatro escapados desde el inicio. Menz, Depestel, Towson y Dutmestad. El pelotón les persigue 2 minutos 25 detrás de ellos. 2 minutos 46 detrás de la escapada principal. Esto es 20 segundos detrás del pelotón. Está la primera de las particiones. Y medio minuto detrás tenemos otra partición. Todo esto, mientras sigue lloviendo, tenemos un murete, tenemos pavé, una gozada. Y ojirrin, porque a 64 kilómetros de meta, mientras asciende en Hagar, meten un acelerón ahí en la cabeza del grupo. Benoakos Nefroy, Gianni Bermes y Florian Bermes. Los hermanos Bermes y Benoakos Nefroy. Se descuelga a 60 kilómetros de meta Mikkel Kwiatowski. Y ojo, porque ahí aprovecha Remi Kabagna para soltar una aceleración brutísima que vuelve a partir el grupo en dos. Ataca Remi Kabagna, sigue atacando Remi Kabagna, tanto tanto que consigue irse y ponerse a perseguir al grupo de cabeza. Que recordemos, ahí siguen Rory Towsen, Todd Goodmestad, Johan Minns y Sander de Peste. Poca broma. Bueno, pues llega hasta ellos Remi Kabagna. Un fenómeno, un titán. Poco después, 5 kilómetros después, probablemente debido al ritmo que ya traía de por sí Remi Kabagna, no consiguen seguir dicho ritmo Rory Towsen ni Johan Minns. Así que se descuelgan, esperando a ser alcanzados por el pelotón, del cual está tirando Pascal Linjo. Hasta que salta un grupo desde el pelotón para intentar dar caza a lo que queda de la escapada. Tenemos ahí a Andreas Krohn, Dorian Godón, Ben Healy y Lucas Eriksson. Ojo Ben Healy, hoy que carrera un ser hecho. Hasta que a 32 kilómetros de meta, ojo cuidado, se van de dicho grupo Ben Healy y Dorian Godón. Se descuegan de ellos Remi Kabagna, Andreas Krohn, Lucas Eriksson y Gudmestad, que no me acuerdo el nombre. Thor Gudmestad. Con mucho tesón, con mucho seguir intentándolo, consiguen dar caza a los dos escapados, a Dorian Godón y Ben Healy. Pierden por el camino al noruego, a Thor Gudmestad. Y el grupo de cabeza se queda en 5 hombres. Remi Kabagna, Dorian Godón, Ben Healy, Andreas Krohn, Lucas Eriksson. Estamos a 25 kilómetros de meta. 4 kilómetros después, ataca Remi Kabagna. Nos encontramos a 21 kilómetros de meta. Esto, en los corazones, a mí por lo menos, me llevó a pensar que ojo cabaña, pero vamos a ver qué pasa. Y nada, es reabsorbido de nuevo un kilómetro después. O sea, no te vuelvas loco, chabolas. Se descuelgan del grupo de cabeza Andreas Krohn y Lucas Eriksson. Esto es en el kilómetro 19. Y la cosa se pone seria. Se quedan en cabeza a 17 kilómetros de meta. Ni más ni menos. Ben Healy, Dorian Godón, Remi Kabagna. 13 segundos detrás de ellos, los descolgados de ese grupo. Thor Eriksson, Andreas Krohn. Digo Thor Berison. Lucas Eriksson y Andreas Krohn. Thor Gummestad ya está a 41 segundos por detrás. El pelotón está a más de un minuto. Remi Kabagna empieza a sufrir duro, durísimo, para mantenerse en este grupo de cabeza. De hecho, dos kilómetros después, en el kilómetro 15, consiguen soltarle. Se quedan solitos solteros Ben Healy y Dorian Godón. En el pelotón, mientras tanto, se pone a acelerar, a meter ritmillo Arnaud de Lee, porque alguien tenía que hacerlo. Y el torete dice, pues vamos para allá. De tal manera que consigue abrir un hueco en el pelotón. Consigue partir el pelotón. Y el bueno de Arnaud de Lee, junto a Pascal Enhor, pues se ponen a intentar perseguir a la cabeza de carrera. Pues Eriksson, el sueco, poco a poco ha ido sido deglutiendo por todos y cada uno de los grupos que han llegado hasta él. Pero bueno, lo vamos a hacer. Él se hace el sueco. Rota la barrera de los 10 kilómetros, a unos 7,5 kilómetros de la línea de meta. Las cosas empiezan a dibujarse bastante claramente. La cabeza de carrera siguen siendo Ben Healy y Dorian Godón. 32 segundos y en solitario quiere volver a llegar hasta ellos Remi Cavagna, pero poco a poco ve cómo se le acerca la peña por detrás. El pelotón se encuentra ahora mismo a 1'17 de la cabeza de carrera. Y los últimos 5 kilómetros, por aquí lo tenéis que estar viendo, es un ten con ten continuo entre Dorian Godón y Ben Healy. Dorian Godón incluso le dice, a ver, ven, tirate un poco, compañero. Y Ben Healy le mira con cara de, tú me has visto a mi cara de Ben Gilipollas, ¿no? ¿Qué pasa? Así que se queda ahí resguardadito a las faldas de Dorian Godón, en lo que mientras tanto, 30 segundos por detrás, Remi Cavagna ya no sabe si tirar para adelante o esperar para atrás. Está hecho mierda, pero ahí sigue el tío, ahí sigue como un tita. Cada vez estamos más y más y más cerca de la línea de meta. No es hasta el último kilómetro donde por fin se atacan Dorian Godón y Ben Healy. Y lucha esta que acaba por llevarse Dorian Godón. Aún a pesar del carrerón que se ha hecho y de sus esfuerzos loquísimos, Remi Cavagna no consigue conservar ese tercer puesto. Justo en el último momento pasa por delante de él Ben Wacos Nefroy, con lo cual, primero y tercer puesto para la G2R, poca broma. Y la clasificación que nos deja es la siguiente, amigos. En un décima posición y a 25 segundos ha entrado Quinten Hermanns del Alpecin de Koenig. El alemán del Ineos King Heidug finalmente entró décimo, también a 25 segundos. Thomas Cujins del 3 Segafredo ha entrado el noveno. Andrea Bayoli octavo. Arnaud de Lee, poca broma, al final lo consiguió el colega. Séptima posición a 25 segundos también, mismo tiempo que Alexander Kamp, que ha entrado sexto del Tudor Pro Cycling, bravo chaval. Y Axel Fingel, que ha terminado quinto. El francés del Cofidis, todos estos a 25 segundos. Remi Cavagna, tras mucho intentarlo, bueno, se tiene que conformar con esa cuarta posición a 24 segundos, 3 segundos más, que el que se le ha rebañado, Ben Wacos Nefroy, que queda tercero, lo dicho, a 21 segundos. A solamente un segundito del campeón ha quedado Ben Healy, del Education First, y lo dicho, ganador de esta flecha brava en zona 2023, Dorian Godón, del AG2R. Bravo chaval, que le den lo que pida al Dorian. Y sin más, esto hasta aquí, el resumen de esta flecha brava en zona, tanto masculina como femenina, como femenina, como masculina. Y nada, suscribirse, dar al like, que seguimos, seguimos con la fiesta. Seguimos con la fiesta, seguimos con la party. Ojo, y el fin de semana nos viene el Amstel Gold Race, que es así que vais a tener en directo con los bichos la narración bichélida. Más a gusto que en brazos. ¡Hasta luego, Dororo!